En Nicaragua se han hecho películas que tratan sobre historias nicaragüenses o Hollywood ha usado locaciones nicaragüenses o ha usado el nombre de Nicaragua y eventos o causas que han concurrido en Nicaragua para producir películas muchas de estas basadas en personajes de la vida real, basadas en eventos, en hechos reales y algo muy interesante porque yo creo, creo de que pocas personas dominan este tema y cuando digo dominan no es que te vayan a decir todo el guión de la película o te vayan a mencionar a cada actor y cada personaje, me refiero a que sepan de que sí hay ciertas películas que se han hecho en Nicaragua y que han participado actores de renombre de renombre internacional. Miren, para entrar más en detalle, para entrar ya un poquito más en la materia ¿Cuáles son esas películas? Se estarán preguntando. ¿Cuáles son esas películas que se han hecho en Nicaragua o que tratan sobre Nicaragua? ¡Uf! Varias. Y por mencionarles algunas Bajo el Fuego, La canción de Carla, Managua, Matar al mensajero que esta última que les acabo de mencionar está protagonizada nada más y nada menos que por un actor que ha encarnado a un personaje emblemático en las películas de Marvel creo que el personaje, sí, el personaje de él se llama Hawkeye, ojo de halcón sí, ese actor hizo una película basada en hechos reales estamos hablando de que se basa en hechos reales o en un, digamos, se ubica en cierto evento o en ciertos eventos que ocurrieron hace muchos años para no estar divagando aquí y comentándoles cosas que medio leí o medio escuché les voy a leer un extracto de un artículo de la prensa que habla sobre eso un periodista norteamericano descubre que la CIA vende drogas en los barrios más pobres de Los Ángeles para financiar a los contras en Nicaragua de los 80 o sea, ya estamos entendiendo de que la película históricamente se ubica en los años 80 cuando recién triunfaba la revolución sandinista y estaba todavía la guerra de los sandinistas contra la contra valga la redundancia, contra la contrarrevolución que así se llamaban, creo entonces dice que financiaba a la contra en Nicaragua de los 80 venciendo obstáculos sigue con la investigación que lo lleva hasta la cárcel modelo de Tipitapa ahí ya no voy a decir nada porque puedo hacerle spoiler y a lo mejor puede ser que le llame un poquito la atención ver esta película pero imagínense, esa película trata de un reportero que viene a Nicaragua en aquellos tiempos y sí, yo vi esa parte porque me llamó la atención y sí, en la modelo salen policías nicaragüenses o por lo menos actores vestidos con el uniforme de la policía nicaragüense y se escuchan a los extras de la película hablar en español nicaragüense en español nica e imagínense, algo que no les mencioné, solo les mencioné el actor principal pero hay dos actores que son de renombre internacional en esta película Ray Liotta, deben de conocerlo porque se hizo famoso en los 80 con películas de los 80 y de los 90 generalmente interpreta a villanos y Andy García, un actor cubano que, a ver, por mencionarles películas de Andy García está El Padrino 3 La Gran Estafa Los Intocables Justicia Implacable Geotormenta hace poco hizo una película exclusiva creo que para HBO Max que pues no estuvo muy buena pero pues les acabo de mencionar películas que este señor ha hecho, este cubano, que son buenísimas y que se las recomiendo pero ese otro tema ya ahorita estamos hablando del cine nica específicamente entonces como les decía, está esa de matar al pasajero está otra película muy bonita que a mí me encantó que se llama La canción de Carla trata de una muchacha que se va a refugiar a Escocia y termina enamorada del conductor de un autobús de un bus, de una ruta como decimos aquí e igual, esa película está basada en los años 80 la cuestión es para darles pues un poquito del contexto de la película de la sinopsis ellos se enamoran y la muchacha se trae a vivir al escocés aquí a Nicaragua y la película está hecha en Nicaragua salen las carreteras nicaragüenses sale el Roberto Huembe sale el Mayoreo salen los buses de aquellos tiempos bueno miren, la película fue realizada en 1995-96 por ahí pero los productores lograron conseguir creo que tomas o tal vez buses o vehículos que se usaban en aquellos tiempos y es una película muy bonita la historia, a manera personal es una historia que a mí me gusta muchísimo yo se las recomiendo y como les digo es una película basada en una nicaragüense la actriz que interpreta al personaje principal es una nicaragüense y está hecha en Nicaragua y es una película que creo que ganó un par de premios o reconocimientos a nivel internacional otra que les mencioné Bajo el Fuego y trata de, no sé si de la revolución sandinista o ya la post-revolución la cuestión es que trata de tres reporteros que vienen a Nicaragua a cubrir la guerra a darle este cobertura periodística a la guerra que se está viviendo en Nicaragua y pues para no spoilearles nada solo les puedo comentar eso si ustedes se dan cuenta las tres películas que he mencionado están ambientadas en esa época en la época de la guerra de la revolución y de todo este alboroto nicaragüense ahora yo me pregunto y me imagino que alguno de ustedes se lo estará preguntando por qué se centran en ese evento creo que es el evento más grande sea para bien o para mal no sé cada quien lo toma como quiere pero creo que es uno de los eventos más grandes que ha ocurrido en Nicaragua y que resonó a nivel mundial entonces por eso los productores los directores y pues los guionistas supongo yo que se inspiran o se inspiraron en aquellos tiempos de los 90 a escribir películas basadas en estos eventos de Nicaragua pero no todas las que se han hecho pues tratan de de estos acontecimientos hay una muy este digamos especial podríamos decirla porque habla de si de un personaje muy famoso en Nicaragua que es Augusto Sandino Augusto Nicolás Calderón Sandino o como se le conoce como Augusto César Sandino que es precisamente la vida de Sandino y esta película es protagonizada por este actor se llama Joaquín Almeida creo Joaquín de Almeida disculpen entonces quien es este actor para que se den una idea ustedes estoy seguro que han visto la saga de Rápido y Furioso desde la 1 hasta la 5 que considero yo que es pues lo tolerable en medio de las exageraciones que tiene esa saga creo que la 5 todavía está medio tolerable perdón pero de la 6 en adelante eso es un desmadre es un descontrol como decimos aquí en Nicaragua es un despiche pero este Joaquín de Almeida es el personaje que hace es el malo es el que interpreta al malo de la Rápido y Furioso 5 que se centra en Brasil no recuerdo el nombre ahorita pero recuerdo que la trama es de que él es un narcotraficante y que tiene su dinero repartido en varias casas en Río de Janeiro y pues los de Rápido y Furioso lo que hacen es robar todo eso por ahí va pero entonces para que se den cuenta la calidad de actor que buscaron para hacer esta película de Sandino yo sinceramente se lo digo no la he visto porque pues no he encontrado una página legal podríamos decir donde la presenten porque generalmente en las páginas donde uno busca películas que pues que son de dudosa procedencia además que te salen 45.500 anuncios para poder ver la película a veces te sale en una calidad pésima o te sale invertida o te sale pues no sé con anuncio o en otro idioma entonces yo generalmente estoy buscando ver este tipo de películas en sitios web digamos aprobados por las diferentes productoras de cine pero esta no la he podido encontrar he visto he visto escenas en YouTube pues y me ha llamado mucho la atención las películas que les mencioné anteriormente están en YouTube no sé quiénes son los que poseen los derechos de autor de esas películas pero por algún extraño motivo no las han bajado de YouTube entonces si las quieren ver pueden buscarlas en YouTube pues con solo poner el nombre por ejemplo película matar al mensajero película completa ahí les va a salir pero bueno esas son algunas de las películas famosas podríamos decir que se han realizado en Nicaragua o con actores famosos o con productoras famosas por así decirlo la lista completa se la voy a dejar en un enlace en la descripción del episodio para que lo vayan a leer no sé si pues estará estará disponible todavía el enlace yo lo encontré hace varios días y no creo que la prensa pues borre sus enlaces pero ahí se los voy a dejar para que lo vayan a leer que lo vayan a leer que lo vayan a leer